Dile a López Obrador que te de trabajo Dile a López Obrador que te de trabajo No, aquí trabajando Pero si le piden a López Obrador trabajo te va a dar Si no Si, yo digo pues Pues aquí trabajando Mando a la basura Y eso Echándole el lumbro porque se ve feo Si Pues si A veces se viene nomás a recoger ese chingado chamaco ¿Quién es el flaco? Si Nomás Y nomás se está riendo de mí ¿Se ríe de qué o qué? Ajá ¿Por qué tomas la basura dice? No, pues está bien ya que te den un apoyo a la presidencia, ¿no? Pues si ¿Pero te dan apoyo o no? No, ¿qué va a dar? Pues después te van a dar apoyo ¿Quién se enojó? ¿Quién? Habló de chingado de carrasco que estaba loco Ah, el mozo de carrasco Que iba rozando, dice ¿Ah, sí? Ah, el que me dijo Ah Loco, dice que va a ir rozando toda la carretera No, pues loco está él Porque pues hay que limpiar, hay que dejar ¿Por qué crees que pasa limpiando la carretera? Pues sí Pero pues yo ya me adelanté yo pues Así Pues no, así como tú te estás adelantando con la quemada pues Antes de que venga José Luis, mejor lo quemas tú, ¿no? Pues sí Y la gata va a decir, no, yo lo quemé, va a decir No, pues mejor tú Queda bien Va a decir, no, yo quemé toda la basura No, 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 no No, y luego se ve Cuigatlán, mira Pues sí, ahí se ve, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Cómo está? Sí Pura quemadota, ¿no? Pues sí